Habla con el profesor Ronen para recibir tu tarea de la san san san... Ah, ok. Tras son misiones asignadas por los profesores de Hogwarts que al completarás te harán nuevos hechizos como recompensa. La recompensa por completar tu primera tarea será el encantamiento de reparación reparo. ¡Sí! Es con el que reparamos el puente. Necesario para completar otras misiones. Ok, puedes seguir las tareas y el proceso... Ok, ok. Conjunto sofisticado turquesa. ¿Podemos definir el concepto... ¡Wow! ¿De sofisticado? Le vas a ver vuelve el constructor. Voy a ser... Sí. En este caso sería, no sé, mía la constructora. Pero sí. Transformación parcial. ¿Cómo? Esta taza de té parcialmente transformada seguramente debido al error de algún alumno de segundo año. Sirve de advertencia para los estudiantes que no toman las complejidades y peligros de la transformación con seriedad que se merecen. ¿Qué es eso? Che, cuánta muerte. ¡Cuánta muerte! ¡Perdón! ¿Puedo traer una lechuza? No. No, no, no. El juego tiene su límite. O sea, el maltrato animal creo que no es uno de ellos. ¿Me enseñará un nuevo hechizo, profesor? ¡Oh, claro que sí! ¡Vaya que sí! Y tengo uno maravilloso para eso. El encantamiento de reparación. Ok. Reparo. Muy bien. Arregla todo de inmediato. Hace que un objeto roto quede como nuevo en un parpadeo. Hasta un puente, tal vez. Parece que eso me resultará útil. Con más frecuencia de lo que uno se imaginaría. La profesora Weasley mencionó que no soy el único que le estará enseñando hechizos fuera de clase para tratar de ponerle al corriente con sus compañeros. Varios de sus profesores accedieron a hacerlo también. Pero primero, cada uno le pedirá completar algunas tareas preliminares para pulir su magia. Hice unos arreglos para hoy. Revíselos y luego repórtese conmigo. Estará lanzando reparo en un abrir y cerrar de ojos. Ok. Hay unas tijeras flotando, podando. Bueno, no importa. ¿Por qué debo completar primero las tareas para aprender reparo? Sí. Ninguna clase o lección se puede comparar con la experiencia de primera mano. Y estas tareas se la proveerán. Ok. Esa experiencia es invaluable para dominar cualquier magia nueva. Entiendo. Entiendo. Comenzaré con la tarea de inmediato. Es como aprende haciendo. Es lo que me está diciendo. Tarea, profesor. Ok, Ronen. A ver. ¿Qué más? ¿Qué voy a tener que hacer? Ah. No es el fin del mundo. Me pregunto dónde está la página voladora. ¡Página! ¡Ven para acá! ¿Cómo va? Sí, me acaba de escupir la fuente esa. Espero que estés acostumbrado. Yo aún no. Eh, bien. Ah, es la página de mierda que yo quise agarrar y no pude. Ya me acordé. Esa que yo le tiré todo para prender la fuego. Bueno. Debe haber una página voladora por aquí. Sí, ya sé. No te preocupes. Está acá. Está por acá. La página. Dame un segundo. Ah, sí. Listo. Bien, 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 bien. Eh, ya te... Dame un... Es una misión. Hay un hechizo. Reparo. Eh... Si vos estuvieras parado en mi posición, harías exactamente lo mismo. Ya te... Ya te vengo a ayudar. Eh... Ah, tengo que rezar con el profesor. Vamos caminando. El minimapa me ayuda. Si tan solo una persona... Dame un segundo. Un segundo. Profe. Oh. Ah, estaba al lado. Soy un idiota. Ronen. Espero que las tareas... Completé las tareas, profesor. Sí. Maravilloso. Claramente sabe usar los encantamientos básicos. Lo practiqué con vos. Probemos con el viejo encantamiento de reparación, ¿sí? Ok. Recuerde poner intención en su pronunciación y movimiento. Reparo. Quiero ver cierto vigor. ¿Qué ocurre? Ahora, prepare su varita. Sí, señor. No es mía. Todavía me la prestaron, pero dale. Recuerde, su varita es el conducto de su magia. Ok, 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 ok. Que me alcanza lo rojo. Profe. Me consume. Profe, me cago en Dios. Profe. Ok, ok, ok. Bien. Me encanta la facilidad con la que destrago un hechizo. Ah. Ok. Bien. Se utiliza para lo que pensé. Muy bien. Si quiere practicar la forma de reparar algo, intente con la estatua rota que está en ese rincón junto al agua. Al parecer es símbolo del desamor. Ah. Quizás algún amante despechado así lo interpretó y arremetió contra ella. Puede ser. Puede difícil que... Wow. Talía profesor Rona. Ok, ya entendí, ya entendí. Puede ser un poquito más chica la de la rota. Está todo bien. Sumo nivel. Sí, level 4. Estoy lejos de erudito. Estoy más cerca, más alejado de... Acabo de caer en un paracaidá. No entiendo qué carajo estoy haciendo acá. Estamos bien, estamos bien. Reparo. Reparo. Bien hecho. Funciona como por arte de magia, ¿cierto? Ronen, ese fue... No voy a opinar del chiste. Rebelio. No sé si valió la pena reparar esta estatua, Ronen. Es muy trágica. Bueno, vamos. Sí, le diste cosas en la cara mientras que estaba parada. Efectivamente. Bastante. También. Sí. Vamos. Ah. Va a haber un trayecto, un camino o aparecemos en la entrada de Huxbury. Ah, entramos. Ah, no, acabamos de salir. No entramos una mierda. Está la... Ahí está el campo de Quidditch. Déjame volar. No seas mierda. Están con uniforme de Quidditch. Déjame volar. No te pido jugar Quidditch. Sé que es mucho. Rebelio. Me alegro que la profesora Weasley me pidiera ir contigo. Ok. ¿En serio? Sí. Había planeado invitarte yo misma. Ah. Pensé que te gustaría tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo. Esa, sí. Me conoces. La lechuza de la profesora Weasley llegó en el momento ideal. Ah. Igual hace falta una lechuza si están adentro del mismo colegio o no. Ah, no sé cómo explicarte lo lindo que es respirar aire puro después del encierro en runas antiguas. Tampoco salimos tan lejos, ¿eh? Grave error tomarla como clase optativa, créeme. Te creo. Pero supongo que no queda bien la palabra optativa si fue tu madre quien decidió que la tomaras. Increíble los gráficos de este juego. Ahí tenés la cancha del campo de Quidditch. Déjame jugar Quidditch. No seas mierda. Ok, ok. Para vos sos Team Calor porque tenemos un problema, Natsi. Si sos Team Calor no hay química entre los dos. Por aquí. ¿Es un atajo? Suelo ver crisopos en esta zona. Están acá. ¿Sí? ¿Y qué tienen de especial? Son llamativos a la vista. Pero si los cocinas, puedes usarlos para elaborar pociones. O sea, estoy... ¿Qué es eso? ¿Cómo? Andá tenés esto plantado enfrente de tu casa, ¿no? No dormís una siesta en tu puta vida de nuevo. Ok. Vámonos más. Otro uniforme de Quidditch. Me hacen sentir mal. Me hacen sentir mal. Es a propósito. ¡Wow! Probablemente. Oí rumores de que han visto hipogrifos cerca. Oí rumores de que han visto hipogrifos cerca. Están ahí los... ¡Wow! ¡Qué excelente toma! Bueno. Vamos a ir caminando hasta Cogsme. A la izquierda está el bosque prohibido. Es una zona prohibida para el alumnado. Lo subluce. Sí, te iba a decir algo. ¿Por qué está prohibido? Los profesores afirman que es peligroso. Pero el hecho de que lo llamen prohibido lo hace más atractivo. Cierto. Estamos todos corriendo por placer. Ah. Acerca. Oí rumores de hipogrifos, claro. Estaban ahí. Estaban ahí. Explorando si pudiera. Ajá. Yo también. Confieso que me sorprendió que la profesora Weasley mencionara que conocías la zona. Hace poco que llegaste aquí. Eso lo sé. ¿A quién sabe más de más de lo que creí? Debo decir que, aunque aprendí mucho en clase, se puede saber bastante fuera del castillo. ¡Wow! Ese señor se le glitchó el gráfico de la bragueta. No sé. Vamos. La gente acá corre por deporte, ¿no? O sea, tenía una jaula en la mano. Eso pesa, ¿no? Puede, bueno. Vamos. ¿Quién soy yo, no? Yo estoy agarrando a un guito y boludeces porque están acá, saltan, bailan, se dejan. Básicamente agarrar. Vamos a agarrarlo. Hola, señor Moon. ¿Conoce a esta persona de quinta, no? Un placer. Tal vez quiera dar media vuelta, señorito Nye. Media vuelta y... Correr. ¿Cómo? ¿Está todo bien, señor? ¿Qué caso? Me vio directamente con ojos tan grandes como platos. ¿De qué está hablando? ¿Qué cosa, señor Moon? De mi... Gais. Horrible, peludo y aterrador. Ok. Debería estar en el castillo, donde estoy seguro. Buena suerte. Ah. Bueno. Pobre señor Moon. Bien. De mi Gais. Creo que se divirtió demasiado en el pueblo. Ajá. Yo diría que nunca lo había visto en tal estado. Bueno. Eh... Hay mucho para ver fuera de los muros del castillo. No solo Hogsmeade. Qué celebridades tan interesantes, ¿no? Estaré encantada de salir a explorar cuando quieras. En vista de los rumores sobre los duendes y todo eso, será bueno tener compañía. Para esto es como Pobo hace una party. ¿Está peleamos juntas? A ver, la pregunta es, ¿hay equipo? ¿Qué es eso? Sí. Necesario. Y llegamos. Es difícil saber por dónde empezar. Por todos lados. Las tres escobas dispone de cerveza de mantequilla. Y Honeydukes ofrece dulces de todo tipo que te imagines. Ajá. No podría elegir una tienda favorita aquí. Cada vez que vengo, todo se ve diferente. Te puedo asegurar que en Hogsmeade encontrarás lo que sea que necesites. Ok. Esto aumentan fetaminas, dinamita y una ametralladora semiautomática. La profesora Wisley dijo que necesitabas recetas de pociones, magifórmulas, semillas y una nueva varita. Claro. Te agradará el señor Olivante. Lo sé. Y muero por ver lo que puedes hacer con una varita propia. Podrás obtener todo lo que necesitas y aún tener tiempo para explorar un poco. Tómate el tiempo que quieras para disfrutar Hogsmeade. Podemos encontrarnos en la plaza del pueblo cuando termines. Ok. Diviértete. ¿Quedar acá? Te veré pronto. Ok. El pollo Hogsmeade está lleno de diferentes atracciones, tiendas y otros puntos de interés que puedes explorar usando el mapa de tu guía de campo. A ver qué puntos tiene. ¡A la mierda! ¡Qué gigante! ¿Qué es esto? El viejo tonto. Un poquito agresivo, ¿no? Olivander, ya está. Sí, de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¡Señor! ¡Ollivander! No me toques, dijo. Estaré con... Ah, es usted. Un momento, por favor. Ok. Se acaba de hacer en mierda. Hola, señor. Hola, señor. Busco... Nueva varita. Sí. Sí, vende varitas. ¿Qué buscabas? Sí, ya. ¿Era hora? Bueno, es quien entró a quinto año, ¿no es así? Ah, sí, vamos. ¿A qué estoy diciendo? Claro que lo es. Que el bol olivander es mi nombre. Pero, claro. Seguro ya he escuchado de los olivander. Ajá. Los mejores fabricantes de varitas mágicas. Es un gusto conocerle. Ok. Me conoces demasiado. Ahora venga conmigo. Encontremos la varita perfecta para usted, ¿sí? Sí. No, 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 tú no. Ah, sí. Sí. Ah, la caja es repro. Poderoso. 27 centímetros. Podría ser. Podría. Venga. Intente con esta. Oh, es repro. Vamos, agítela. No. Qué raro. De nuevo, vamos, agítela bien. Vamos a volar. Oh, vaya. No es esa. No es compatible para nada, ¿verdad? No. Aunque fuera a fuego artificiales, podríamos haber muerto. Hallaremos algo, no se preocupe. Pará, ¿la varita no me elige a mí? No, tú no. ¿No querés que cante, que haga algo y que me elija? Quizás. Sí. Fibra de corazón de dragón. 35 centímetros. Fibra de corazón de dragón. Es esta. Es esta. Es épica. Es esta. Se ve rara, pero es épica. A ver. Funciona, por favor. Verga. Creo que tendré que regresarte al estante. Esto es mucho más difícil de lo que yo había previsto. Qué desconcertante. No, 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 no Gracias por ver el video.